Respecto a lo que dijo del cambio de interiores, de que ahora jugó con Luis Chávez y Carlos Rodríguez, se debe a que busca, sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita, que son partidos en los que a priori se va a tener más el balón, es por eso la elección de ellos dos, y la otra pregunta es, algo de lo que ya habló un poco, o sea que usted busca un 9 que sea más asociativo que más definidor. Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza, así que te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada, agregar nada, pero te agradezco, te iría a dar un abrazo, así que la próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias.